Yo quisiera presentar un concierto un poco diferente, un más íntimo, más tranquilo y más fácil para mi voz. ¿Os suena bien? Pero si había alguna duda sobre el estado de voz de Sting, que ha sufrido una infección en la garganta los últimos días, apenas ha durado unos segundos. Al arrancar los primeros acordes de Roxanne, el público se ha reencontrado con su ídolo de siempre. El británico se ha lanzado por completo al espectáculo y se ha ganado de nuevo, igual que ya hizo el año pasado, a todo el festival de Cap Roach, una cita organizada por Clippers Life con el impulso de la Fundación Bancaria La Caixa y CaixaBank. Prueba de que es un artista incombustible, es que fans de todo el mundo le siguen allí donde le lleve su gira mundial, My Songs, en la que hace un repaso de sus canciones más queridas y ha convertidas en himnos internacionales, como Englishman in New York o Every Breath You Take. La verdad es que sí que nos gusta mucho Sting, no lo conocemos todas las canciones realmente, pero sí que nos conocemos las típicas y nos hacía mucha ilusión venir. Sting ha demostrado en Cap Roach que hace falta más que un virus para pararlo y que sus 17 premios Grammy y más de 100 millones de discos vendidos son más que merecidos.